Salcillitos de Naca Salcillitos de Naca Salcillitos de Naca Justa Justa, Isma Acevedo, que está también con nosotros. Muchas gracias por venir a apoyarnos. Y sin más, le damos paso ya al presentador para que vaya anunciando las diferentes actuaciones que vamos a tener esta tarde. Esta tarde noche ya. Muchas gracias a todos. Un fuerte aplauso, por favor, para el presidente de la comisión, Juan Antonio Misa. Un fuerte aplauso, que si no, también somos de fiesta. Claro que sí. Bien, como él ha dicho, una vela muy especial. Una vela en la que se reúnen todos los vecinos para disfrutar a lo largo y ancho de estos días, de este 25 a este 28 de junio. Ya un clima que nos va a acompañar con muchas actuaciones. Damos el agradecimiento en la presidencia, en este caso, de Inmaculada Acevedo, delegada del distrito, del señor Juan Espada, del excelentísimo alcalde del ayuntamiento de nuestra ciudad de Sevilla. Muchas personas hacen que a lo largo y ancho de durante todo el año, hagan toda una organización. Pues para reunirse con los vecinos, para hacer esa fiesta tan especial de su barrio. Colaboraciones que también durante este año están presentes, como por ejemplo, unos talleres muy especiales. Vamos a dar el pistoletazo de salida ya con esta iluminación y al mismo tiempo, en este escenario, con un taller muy especial de Pastorio Rocío, unas sevillanas y unas castañulas. Luego las vamos a conocer un poquito más. Chicas, ¿estáis preparadas? Por Dios, qué belleza, qué flores, ¿eh? Pues vamos a recibir ese fuerte aplauso para este grupo. Gracias y a disfrutar esta vela. Que una nada me cantabas cada noche, me cantabas cada noche, a ti mujer, que una nada me cantabas cada noche, señora que desde niño, me enseñabas cada noche, a ti que me regañaba, y que me diste lesiones, y que me diste lesiones, de ser honrado en la vida, sencillo mal y estirote. Y dentro del pecho mío, yo llevo mis cuatro rosas, amores que van conmigo, abuela, madre y esposa, y mi bien de emoción. ¡A ti mujer que me rizzo, la cuna de tu ventana, la cuna de tu ventana, y en tu brazo me dormiste, mientras que ella me amalancaba. Y dentro del pecho mío, yo llevo mis cuatro rosas, amores que van conmigo, abuela, madre y esposa, y mi bien de emoción. A ti mujer compañera, la que sabe de mi vida, la que sabe de mi vida. A ti mujer compañera, la que sabe de mi vida, la que me temblan lo bueno, y en lo malo es mi alegría, puesta arriba. Y dentro del pecho mío, yo llevo mis cuatro rosas, amores que van conmigo, abuela, madre y esposa, y mi bien de emoción. Eres mi estrella, Rocío, la que siempre me acompaña, La que siempre me acompaña, eres mi estrella, Rocío, la que siempre me acompaña, y eres mi faro y mi guía, y el remanso de mi alma. Soy el más rico del mundo, yo no necesito nada, yo no necesito nada, y te estoy agradecido por las flores de mi casa. Y dentro del pecho mío, yo llevo mis cuatro rosas, amores que van conmigo, abuela, madre y esposa, y mi bien de emoción. Cuando pronuncio tu nombre, siento que el aire se alegra, Siento que el aire se alegra, cuando pronuncio tu nombre, Siento que el aire se alegra, cuando pronuncio tu nombre, Siento que el aire se alegra, Y a Gus Leín se despierta, ella me corre la sangre, Al paso de una carrera, cuando pronuncio tu nombre, Siento que el aire se alegra, Ay, Rocío, 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 Rocío La bendición de los ojos de Rocío Cuanta Rocío, que me volvía a cantar conmigo Si me naciera una niña, yo le pondría Rocío Yo le pondría Rocío, si me naciera una niña Yo le pondría Rocío, si me naciera una niña Yo le pondría Rocío Va a sentir el calor mío, cuando la nama le brinda Que conmigo la Dios mío, si me naciera una niña Yo le pondría Rocío Ay, Rocío, 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 Rocío La bendición de los ojos de Rocío Cuanta Rocío, que me volvía a cantar conmigo Yo le pondría Rocío, que me volvía a cantar conmigo Con la que escribo tu nombre, me empujan las cinco letras, con las que escribo tu nombre. Mi destino y mi horizonte, el resplandor de mi opera, el nocio de mi nocio, me empujan las cinco letras, con las que escribo tu nombre. Ay, Rocío, 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 la bendición de los hombres, Rocío, mamá, Rocío, que le volví a cantar conmigo. Cuando me veo a tu lado, como me duele la vuelta. Cómo me duele la vuelta, cuando me veo a tu lado, cómo me duele la vuelta. Cuando me veo a tu lado, como me duele la vuelta. Y preparo la carreta, con lo poco que ha quedado, y despidando tu sencilla. Cuando me veo a tu lado, como me duele la vuelta. Ay, Rocío, 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 la bendición de los hombres, Rocío, mamá, Rocío, que le volví a cantar conmigo. Y él está conmigo. ¡Gracias! 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 Mil fantasías, por tu talla suspira y respira Mil fantasías, por tu talla suspira Salcillitos de naca, pa' mi manuela Pa' mi manuela, salcillitos de naca Que planta la de manuela Salcillitos de naca, pa' mi manuela Pa' mi manuela, media luna y luna Le descaje la calle llena Media luna y luna de la calle llena Fuente y aparte, si me encuentro contigo Fuente y aparte, si me encuentro contigo Ya no hay parte Por tu talla suspira, mil fantasías Mil fantasías, por tu talla suspira y respira Mil fantasías, por tu talla suspira Mil fantasías Mil fantasías